esta canción se llama así nos lavamos y la vamos a cantar dos veces así nos lavamos la cara lavamos la cara lavamos la cara así nos lavamos la cara en la mañanita buen trabajo ahora lo vamos a cantar una vez más así nos lavamos la cara lavamos la cara lavamos la cara así nos lavamos la cara en la mañanita